El exasambleísta Virgilio Hernández será vinculado al proceso de rebelión que investiga la Fiscalía. La audiencia de vinculación fue convocada para el martes 5 de noviembre a las 14 horas. La Fiscalía presentará las evidencias que encontró y justificará su pedido para que el dirigente de la Revolución Ciudadana sea incluido en el proceso en el que también está la prefecta de Pichincha, Paola Pavón.